Va a ser del 5 al 10 de diciembre, se va a llevar a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Fabio. Una parte y otra parte la vamos a llevar a cabo en la Medioteca. Son los dos salones que la Municipalidad, desde el Área de Cultura, ha puesto a disposición nuestra para armar toda la exposición y muestra numismática que vamos a estar llevando a cabo. Por un lado estamos organizando lo que es la Exposición Nacional de Filatelia y Juvenex, que por un lado agrupa a los coleccionistas mayores y la Juvenex es un evento que se hace una vez al año y agrupa a los que son menores de 21 años. Ese evento se va a realizar exclusivamente aquí en la ciudad de Villa María. Y por otro lado estamos organizando también una muestra de carácter nacional que incluye la numismática. Es un evento que rara vez se organiza. Nosotros tenemos el honor o el privilegio de que la Federación nos apoye en esta iniciativa que vamos a hacer de hacer una muestra combinada, por un lado Filatelia y Numismática, que es algo que se ve muy poco hoy en día en nuestro país. Gracias a Dios estamos teniendo una buena aceptación a pesar de que ha habido varios eventos en lo que va del año. Ya tenemos confirmada la participación de un expositor portugués que va a participar con Literatura, que es una de las clases de Filatelia o una de las categorías, mejor dicho. Y lo que van a poder encontrarse es material que se ve muy poco porque son coleccionistas de bastante relevancia que no exponen siempre y sobre todo lo que es la numismática, que esa es la novedad que por ahí tenemos este año donde de por sí en el ámbito numismático hay muy pocas exposiciones, los expositores son más reacios de exponer, son más bien de investigar, pero bueno, estamos comprometiendo a gente de peso en el ámbito para que participe y muestre su material al público en general.